Saludos y bienvenidos a nuestro programa semanal de Jar Huella. Una semana más estamos con todos ustedes compartiendo este tiempo de televisión en el cual vamos a hablar de cosas que a buen seguro le van a interesar a ustedes. Hoy para este menester tenemos a dos compañeros. Nuestro compañero don Roberto Montes. Hola. ¿Qué tal? Pepe. Una semana más. Una semana más. Don Benito Alcará. Muy buenos días. Muy buenas a todos. Hola Roberto. Bueno, hoy tenemos un tema para hablar. Bueno, un tema, tres temas, pero es uno. Va a ir uno. Es uno. Deseo, pasión y proscrastinación. Que me vas a explicar la palabra para que entiendan los... A mí me lo ha dicho ya, vamos. Pero para que entiendan los que nos están viendo a través de la pantalla. Procrastinación. Es complicado decir la palabra, ¿eh? Procrastinación. Como cuando decíamos COVID, COVID-19. Bueno, pero eso es fácil. Coronavirus, coronavirus. Pues, pro es dejar. Crash viene de la palabra, o sea, mañana. Mañana. Mañana viene de la palabra crash. Pero que mañana me lo va a decir o que... Y acción, y acción, pues es, obviamente, dejar una cosa o una acción para mañana. ¿El pro me ha dicho que era? El pro es posponer. Posponer. ¿Quieres? Posponer para mañana lo que vamos a... Dejar para mañana. Lo que vamos a dejar para el próximo día, para mañana. Exactamente. Para más tarde, para mañana, para más adelante. Ir dejando de hacer las cosas. Dejar de hacer... Algo. ...cosas para mañana. Claro. Bueno, pues de eso y del deseo. Eso es procrastinar. Dejarlo para otro momento. Como dice el señor Monta, hoy no. Mañana. Mañana. Y el deseo, bueno, la palabra deseo está clarísimo que sabemos lo que es. Claro, pero el deseo... Cuando hablamos de deseo, ¿qué tipo de deseo queremos? Porque habrá deseo de muchas cosas, ¿no? De todo. El deseo es desear algo. Y luego lo que he metido también ha sido la pasión. Bueno, vamos a hablar del deseo. Entonces, ¿qué significado, hasta qué punto lleva la palabra deseo? Eso digo yo, Benito. No, yo me gustaría que Roberto sentase el tema. No, más que nada porque ha juntado tres cosas ahí. Y entonces, pues, no sé, por no hablar de una cosa en concreto. Porque si hubiese dicho el deseo solo como tema, pues me parece... Pero él ha juntado ahí tres cosas y... Que tiene que tener un significado. Claro, y siento curiosidad, ¿no? Por ver su visión, por qué ha juntado esas tres cosas. Claro. Bueno, el deseo es algo que nosotros queremos. Algo que deseamos. Ya sea por carencia, por necesidad, por tener ilusión, por algo. Y entonces, pues, deseo un trabajo, deseo un coche, deseo tener más dinero, deseo tener una pareja, una buena casa, hacer un viaje a X sitio. Pues son deseos, cosas que queremos. De ahí viene lo que es la pasión. Que es lo que a mí me apasiona. Que apasiona. Porque una cosa que tú deseas, que es muy mental, pero evidentemente si es mental te está provocando una emoción y un sentimiento, ¿no? Pero eso que tú, que realmente te apasiona, tiene mucha más fuerza que un deseo. Porque lo vives intensamente, la emoción es mucho más intensa, los sentimientos que vives son más intensos. Y la dedicación que tú prestas, la atención que prestas a algo a lo que tú tienes pasión, es mucho más fuerte, más potente que un propio deseo. O sea, cuando tú tienes pasión por un trabajo, se te pueden pasar las horas y no darte cuenta. Y estás ahí, y sean las dos o las tres de la madrugada, y estás apasionado con eso que estás haciendo, y no te das cuenta. Tu cerebro está enfocado ahí y está teniendo un beneficio. Cuando tú tienes pasión por una pareja, pase lo que pase, sea como sea, viva lo que vivas, lo vive intensamente. Cuando algo de verdad, con pasión quieres tú en esta vida, no tienes límite de recursos, se lo dedicas todo. Podemos decir, Roberto, que esto es una definición que yo voy a hacer, un poco a mi modesta forma de pensar. ¿Es la pasión, o sea, el deseo es algo que todavía no tenemos, y la pasión es algo que estamos disfrutando? Yo lo digo así... Podría darse, ¿no? Se podría dar. ¿Y tú? Sí, claro. Se podría dar algo que deseamos, algo que todavía no tenemos. Y la pasión es algo que estamos disfrutando, y lo estamos viviendo, y lo estamos... es una pasión. Aunque no tengamos eso, pero sí nos apasiona. Sí, una pasión. O sea, es la intensidad. Evidentemente, algo que deseas es algo que no tienes. Está clarísimo. Aunque puedes tener también algo y seguir deseándolo, pero ya... Sí, pero yo deseo algo, lo tengo, pero deseo continuar con eso, que no lo tengo. Sí, está claro. Pero cuando tú normalmente deseas algo es porque habitualmente no lo tienes. No lo tienes. Cuando a ti algo te apasiona es porque ya, como tú dices, sí es más fácil que ya lo tengas. Y lo quieres continuar. Y le dedicas tiempo, le dedicas energía, le dedicas lo que sea necesario para mantenerlo. Muy bien. Benito. No sé, yo la invitación un poco es a ver cómo... ¿Qué vives con pasión, no? ¿Qué vives con pasión? Y si yo lo estoy mirando, estoy callado y me doy cuenta... Pero lo está viviendo, lo está deseando. Sí, sí, no, estoy viviendo el deseo, ¿no? Cosas que he deseado y cosas que me apasionan, ¿no? Las cosas esas que me apasionan también siguen estando... Lo veo casi como un escalón más del deseo. En mi propia experiencia, ¿no? Como, ostras, me apasiona esto, te siento pasión. Pero en el momento en que lo estoy haciendo, no sé si estoy disfrutando al 100% del hecho de que no... De que no del resultado. Nos referimos al deseo. No, nos referimos a todo un poco, ¿no? El deseo podemos decir que es como el pensamiento que explota en una pasión, ¿no? Bueno, es simplemente ver la forma que cada momento tiene de pasión y deseo. No, es que veo que degenera. Un deseo puede degenerar en pasión y crees que estás disfrutando algo, pero estás disfrutando pensando en un resultado. Con lo cual, ya esa pasión como que pierde la viveza. Es un deseo mucho más profundo mezclado con emoción. Podríamos decir, como ha dicho Roberto, que el deseo es algo mental. Ostras, ¿qué coche? Ya está, yo quiero un igual. O sea, que se queda ahí. O qué mujer, o qué empresa, o qué evento. Yo quiero participar en eso. Se queda ahí, no hay ninguna historia. Podríamos decir que si de verdad baja ese deseo un poco más profundo a nuestras emociones es cuando empezamos a apasionarnos, a decir, pues voy a poner vida en esto, voy a poner energía. Yo quiero un coche así, ¿qué tengo que hacer? Que no sé qué, que no sé cuánto. Estás apasionado por eso. Pero su raíz sigue siendo el deseo. En el aspecto en el que lo que estábamos hablando, ¿no? Que la pasión esa, por diferenciarla, y no sé si tendría otra palabra, es una pasión desligada del deseo, ya da igual el resultado. Si no estoy haciendo esto porque me gusta, no porque me vean tanto, no porque me den tantos likes, no porque alguien me siga, sino porque está completo ahora mismo. No sé si eso tendría a lo mejor otra palabra diferente o un matiz de la pasión. Porque la mayoría de pasión que ponemos tú oye a la gente a hablar con nosotros mismos, no es que he puesto mucha pasión para conseguir, para llegar aquí. Es que tienes que poner mucha pasión, tienes que poner pasión para... Te tienes que apasionar la cosa para conseguir algo. Yo le daría otro significado, bajo mi criterio, como siempre digo, que el mío es el que menos vale de aquí, pero también tiene algo que ver, ¿no? Y es que el deseo es algo que quieres conseguir, y cuando lo has conseguido luego falta que te apasione, porque muchas veces deseamos algo que luego no nos apasiona, que suele pasar. Es como conseguir el deseo, es como conseguir la parte positiva del deseo, la pasión. Ahí es lo que quería comentar. Es que a lo mejor necesitas pasión para sentirte bien. Efectivamente. Entonces, ya ese sentirte bien ya es un deseo, con lo cual es muy difícil desligar la pasión del deseo, porque la pasión de la que yo quiero profundizar es una pasión que da igual como te sientas. Yo entiendo que la vida en sí, con la neutralidad que tiene, no tiene ningún propósito. La vida en sí no tiene ninguna misión. Está ocurriendo. Mi misión de vida, o sea, mi misión en la vida, sí tiene que ver con lo que estoy viviendo. Entonces, es cambiar el matiz, ¿no? Sí, lo comparto totalmente. El sentido de tu vida y el sentido de la vida. La vida de por sí no tiene sentido. La vida es. Una pregunta que se puede hacer, o que te pueden hacer. Dice, ¿qué te apasiona? Me apasiona la calidad de vida. ¿Y qué deseas? Conseguir la calidad de vida. Pero sigue siendo un deseo. Sí, pero son deseos, claro que son deseos. O sea, son palabras... Pero eso, mi perdona, que matice, es entrar un poco en el deseo. Cuando yo ya estoy trabajando en mejorar la calidad de vida, bien la mía o bien la de otras personas o de mi entorno, eso ya se convierte en mi pasión, porque es mi dedicación, es mi fortaleza. Es a lo que yo le dedico un tiempo y ese tiempo no lo considero perdido, lo considero aprovechado. Pero esa semilla es deseo. Claro. Parte de una semilla es deseo. Pero una vez que ya se está haciendo realidad, te apasiona eso que estás haciendo. Ahora da pie a entrar en la procrastinación. Claro, que es lo que quería entrar ya, porque estamos hablando de las dos primeras palabras. Claro, pero es la introducción. Procrastinación. Exactamente. Que es lo siguiente. ¿Dejar para mañana? Cuando mi deseo, como dice Benito, no me está satisfaciendo lo suficiente, cuando no estoy recibiendo una devolución, un feedback, un input que diga, oye, esto me hace continuar, cuando las expectativas que yo tengo a raíz de esos deseos no se cumplen y no me hace estar ese estado de felicidad, de bienestar, el no tener paciencia para obtener los resultados que tengo a raíz de ese deseo, es lo que me hace que mi cerebro no me esté alimentando con las hormonas que necesito. Y yo digo, no voy a tener beneficio, lo dejo para mañana. Ese momento de climas para decir, esto no lo hago, lo dejo para mañana porque me siento bien ahora como estoy, ¿puede ser? Sí, eso, cuando tú estás tumbado, como digo yo, en el sofá o sentado viendo una serie o hablando con unas personas, tomándote unas copas, lo que sea, se sientes tan a gusto que tienes que salir de ahí para ponerte a hacer unas obligaciones, unas responsabilidades que tienes, ¿no? Y entonces el cerebro dice, no, no, si está muy bien, se llama zona de confort también, eso. Y como estoy a gusto y ya eso me está aportando ciertas hormonas de bienestar y felicidad y placer, pues me quedo ahí y no hago lo otro. Que muchas veces decimos, bueno, mira, voy a parar media hora, voy a fregar los platos y voy a arreglar la cocina. Y cuando termina dices, guau, la satisfacción que te da de haberlo hecho quizás sea incluso mayor que el haber estado viendo la serie. Pero te cuesta trabajo. Cuando tú sabes que los beneficios no van a ser de forma inmediata de alguna manera o tienes que abandonar algo que sí te está aportando para esforzarte, ya ahí es cuando empiezas a descartar. Entonces, ¿podemos decir que la procrastinación puede ser un principio de gandulería? No, el principio y el final. Para que la gente lo entienda. ¿Entiendes? Un principio de dejar las cosas para mañana no me apetece. No me apetece. Me siento, el cuerpo no lo tengo bien. No tiene por qué ser gandulería. Me refiero, gandulería al final... Se llama flojera, se llama mucho nombre. Pero todo tiene un significado que es el dejar el cuerpo muerto y ser negativo ante una situación que... A lo mejor ni lo dejas muerto, a lo mejor coges otra actividad que te cueste más trabajo, pero te da más satisfacción. A lo mejor dices, bueno, pues tampoco es que vaya todo en desidia, sino que cosas que, como dice Roberto, tu cerebro ya te has propuesto y cataloga como, uff, esto otra vez, si esto es que me ha gustado una temporada, pero es que ahora mismo, y a lo mejor te vas a hacer una actividad que requiere más energía y más potencia y más esfuerzo y más tal, pero tu cerebro no la tiene tan desgastada. Algo que rechazas. No la tiene tan desgastada. No la tiene en el catálogo de, uff, esto otra vez, esto... Un rechazo a tus obligaciones, también lo podemos poner el hombre. El cerebro, yo lo digo muchas veces, o sea, es nuestro secretario y siempre va a ayudarnos a tener una buena vida, aunque la vida que vivamos no sea la que queremos vivir, ni quizás la que necesitaríamos o sería más conveniente, ¿no? Va a intentar por todos los medios ahorrarnos energía. El cerebro es la parte del cuerpo que más energía consume. Entonces va al ahorro energético. Si yo tengo que levantarme de donde estoy o de lo que estoy haciendo para hacer otra cosa que no me va a aportar mucho más beneficio, entiendo yo, que esto que estoy haciendo ahora, pues lo dejo. Lo abandono. Es como la ilusión. O sea, al principio, cuando tú te compras un coche, cuando tú tienes una pareja nueva, cuando tú tienes una casa nueva, una ropa nueva, pues tienes ilusión, tienes un deseo de ponértela, ¿vale? Y le metes un inquisito... Ilusión, pasión... Exactamente. Te apasiona tu moto, te apasiona salir a hacer una ruta, te compras unas zapatillas nuevas, un grupo de gente nueva, pues tienes pasión por salir con ellos. Bueno, entonces, abandona el resto de las cosas. Que hacerlas también te va a provocar un bienestar. Pero este es el que tengo ahora mismo, este es el que menos energía voy a hacer, porque el cerebro entiende que aquí gasto menos energía y la satisfacción, o sea, las hormonas que voy a generar son un nivel más alto. Y ahí va abrazando cosas. Lo que pasa es que nosotros no somos el cerebro. El cerebro es una parte, no somos solo el cerebro. ¿Qué ocurre con esto? Que hasta ahora hemos dejado el cerebro que gobierne nuestra vida. Y en base a las sensaciones que él nos presta es como las vivimos. Todo lo que nos parece que no nos da buenas sensaciones, que no nos da buenas vibras, todo lo que no le asusta o le asusta al cerebro, nosotros le hacemos caso. Nosotros me refiero como a la conciencia que permite que el cerebro funcione de cierta manera. El cerebro tiene una función específica y es una herramienta, como dice Roberto. Está para marcar ciertas cosas. Placer, dolor, ya está. No entiende de otra cosa. Se mueve. El ejemplo de nadar a contracorriente. Correcto. Siempre la corriente al final te va a llevar porque te vas a fundir y te vas a ahogar. Dejarte llevar por la corriente y de alguna manera ir manejando hasta poder acercarte a la orilla. Claro. Si quieres ir hacia arriba, cuando viene todo el agua hacia abajo, es complicado. Y así es el cerebro. Claro, a lo que me refiero y enlazándolo con la procrastinación es que cuando tú te sientes bien estando en el sofá, tu cerebro está adquiriendo recompensa. Pero es que cuando te sientes culpable también. El cerebro, como tú has dicho, no da ninguna punta sin hilo. Por eso es tan peligroso repetir emociones. Por eso es tan peligroso cogerse un pensamiento que justifique ciertas acciones. Por eso, porque no lo estás cogiendo tú, lo está cogiendo el caballo. Lo está cogiendo tu cerebro. Y tu cerebro va a repetir continuamente porque se va a programar químicamente todas tus células a un tipo de sustancia. El cortisol aparece en el cuerpo. Claro. Y las células lo reciben. Y cuando las células lo reciben, sus receptores se hacen más potentes. Y en su medida, el cortisol está bien. El problema es cuando tenemos exceso de cortisol. Claro. Y lo bueno que tenemos también es que el cerebro, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, podemos reconducir, crear unas nuevas conexiones sinápticas donde reprogramar la mente para hacer un cambio de actividad y un cambio de recursos. Totalmente de acuerdo. Pero la propuesta esa es de no hacerla desde el cerebro. No, no, obvio. Porque el cerebro va a proponer las mismas cosas. Y al final vuelve atrás. Claro, va a proponer las mismas cosas. ¿Y dónde está el deseo, la pasión y la procrastinación? En las funciones cerebrales. ¿Qué hay de conciencia en alguna de ellas? Ninguna. Lo que estamos invitando es a poner conciencia en eso. Porque cuando pones conciencia en eso, estás diciendo que el cerebro es parte de este instante y que no necesitas traer nada a este instante. Está completo. Ya hay pasión simplemente por estar aquí. No necesitas desear nada. Porque todo lo que tienes está aquí. Todo lo que tú necesitas. Tú imagínate ver la vida desde un punto en el que te das cuenta de que todo lo deseable ya está aquí. Está ocurriendo. ¿En qué forma? En la que está ocurriendo. No en tu forma. ¿Cómo hablamos? No en mi propósito de vida. Que siempre le faltará algo. Porque tu propósito de vida es una cuestión de imaginación. Es una cuestión de fantasía. La vida tiene que ser así. Cuando se dé, se dará de esta forma. Tienes que fantasearlo, imaginártelo para que se ocurra. ¿Y sabes cuántas veces ocurre? Ninguna. Porque en todas falta algo. En todas falta... Lo he conseguido. Un detalle. Lo he conseguido casi todo. Pero es que me falta... Pero... No luchar por lo que tú conoces. Sino es descubrir a cada instante cuántas cosas tú no conoces. Y tiene a ti. Claro, no. El cerebro, que tenemos nuestras tres partes, ¿no? La parte del neocorte, la parte que es racional, lógica, la de pensar. Luego tenemos el límbico, que es el emocional. Y luego tenemos la parte reptiliana, animal, ¿no? La más primitiva. Cuando hay un deseo, hay parte desde la racional y parte desde la lógica y de pensar. Pero, claro, la que influye ahí es la intermedia, que es la emocional. Y cuando se está dando, ahí es el animal quien manda, que es la parte más primitiva. Y cuando la parte primitiva manda, la parte lógica, la de pensar, la neocorte, se queda totalmente anulada. La función a esa y la emocional. Y ahí es donde los recursos químicos del cuerpo son los que mandan. Yo deseo hacer deporte. Deseo hacer deporte. Cuando yo me pongo a hacer deporte... Es una pasión. ...empieza a apasionarme por el deporte. Porque estoy obteniendo unos beneficios. Si no mantengo esa pasión, voy a empezar a bajar los niveles de hormonas que me va a dar de beneficio y de placer. Y empezaré a abandonar. Y empezaré a procrastinación. Y empezaré mañana no voy a ir y lo voy a dejar para pasado porque no estoy obteniendo esos beneficios. O sea que estamos hablando de un ciclo que puede pasar en cualquier momento, que es el deseo, la pasión y la procrastinación. Y el abandono a la procrastinación. A no ser que sea tanto el impulso emocional que te está provocando esa pasión, que lo mantenga en el tiempo. Porque los resultados que te va dando, que vas obteniendo, siguen alimentándote y eso hace que lo continúes. Y no lo abandones a lo largo del camino. O sea, todos decimos... Es una cuestión de resultados. Claro. Con lo cual es una cuestión de deseo continuo. Volvemos a lo mismo. Las cosas parten de algo virgen. ¿Vale? Tú puedes que sientas pasión por el deporte en un momento dado. El mes algo que te desea. No sé si, el problema es cuando tú ya metes lo que tú dices que eres tú. Cuando tú ya metes tu intención en esa pasión, ya no hay nada de pasión. Y los resultados. ¿Sabes por qué? Yo puedo que me sienta bien tocando la guitarra, cantando, no sé qué. Pero cuando ya meto mi inercia mental, cerebral, mi condicionante, en esa pasión, ya de pasión no queda nada. Porque si tu pasión te está haciendo sufrir, perdóname, pero no es pasión. Una pasión a las redes sociales, ¿no? Porque me ponen, me gusta, me ponen comentarios, ¿no? Se dice una frase de... Dice, ¿cuál es tu trabajo, no? El trabajo que a ti te apasiona. Dice, aquel que harías sin cobrar. Eso. Para cerrar, que creo que queda ya poquito. Sí, sí. Voy a dar una herramienta para las personas que solemos procrastinar. Eso te iba a decir, hemos hablado mucho, pero me gustaría que les sirviese. Claro, para evitar la procrastinación es hacer una lista de las cosas que tienes que hacer, de las obligaciones, de las responsabilidades, de las cosas pendientes, y escribir los beneficios que puedes sostener una vez que las hagas. A cada una de ellas. Darle un orden prioritario, un orden urgente y un orden de beneficio. Y decirle a tu cerebro, si haces esto, vas a obtener este resultado. Si haces esto, vas a obtener estos dos resultados. Te vas a sentir así. Voy a vivir un momento eufórico. Decir, guau, acabo de ordenar los cajones del armario que los tenía todos desordenados, ¿no? Me voy a sentir bien, guau. Y ahora puedo sentarme y descansar y ponerme con el teléfono un rato o ver una serie o lo que sea. Decirle a tu cerebro qué beneficios va a obtener. Y convencerlo para que el cerebro tome la decisión. Es decir, activo esta herramienta, activo esta acción para hacerlo y sentir ese beneficio. Benito, antes de acabar. Sí, no, pues nada. Yo lo de Roberto me parece estupendo, pero yo iría un pelín más allá. Y me apasionaría con vivir lo que estás viviendo. Y si alguien quiere compartirlo, pues, bueno, están nuestras redes sociales, están nuestros contactos. Por supuesto. Para salirse un poco de lo que es solo el cerebro. Porque hay muchísimo más allá. Darle trabajo al cerebro. No, no, se trata de nada. Y no dejarlo de hoy para mañana. Se trata, sí, ya está. Se trata de mirar y encontrarte lo que tienes. Sentir la vida y vivirla. Y apasionarte por vivir esa vida que tienes. Cualquier cosa que ocurre es pura pasión. Bueno, pues, vamos a seguir avasionándonos con nuestro programa. Porque tenemos deseos de que todas las semanas salgan adelante y que la gente no nos deje en la procrastinación. Exactamente. No, a veces es un programa muy confuso. Que nos dejen para el próximo día. Que nos vean y nos escuchen. A mí me apasiona venir aquí y lo hago con ilusión porque sé que algo aportamos a las personas. Por supuesto. Aunque yo siempre he dicho que aunque sea solamente una persona la que... La que sea. Cuando los ven es porque quieren conseguir algo. A veces hacemos programas muy confusos. Y está bien por eso que también los invitemos a que si alguien quiere profundizar, pues que se ponga en contacto con nosotros. Por si, no sé, nos abre a nosotros esa posibilidad también de ver donde a lo mejor no estamos viendo. Lo que hablábamos de yo solo conozco lo que conozco. Y alguien puede traerte algo nuevo. Entonces, pues bueno, que se ponga en contacto con Benito Alcárez en las redes sociales o con Roberto Monte o con Pepe Cámara. Bueno, conmigo los voy a transmitir a vuestros redes sociales. O sea, es que, no sé. Sí, bueno, conmigo en las redes sociales en Roberto Monte Oficial y en Benito Alcárez. Bueno, pues la semana que viene volveremos de nuevo. Roberto, Benito, un saludo muy cordial. Muchas gracias a todos, un placer. A todos ustedes, hasta la próxima semana que tendremos más y mejor programas con distintos puntos de vista. Y por supuesto, siempre tendremos algo que decirles a todos ustedes. Gracias.